Ya me cansé De tus celos sin motivos me cansé De tus estúpidos reclamos me cansé Ya no quiero estar contigo ¿Dónde quedó el amor que tuvimos? No lo sé Ya me cansé De tus miradas como dardos me cansé Ya no queda nada del amor de ayer Si alguna vez nos quisimos Ya no quiero contigo Te olvidé No me obligues a quedarme, sabes bien Que no creo en tus palabras, yo me iré Me cansé de tus caprichos, de tus tres Esta vez yo ganaré No le pones tanto drama, yo me iré Haz lo que te dé la gana, te dé Me cansé de tus caprichos, de tu estrés, de amarguras y amenazas Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé No aceptaré más ofensas, no, no puede ser Ya me heriste demasiado con tu mal querer Con tu proceder Manipulas del amor que yo entregué No me obligues a quedarme, sabes bien No me obligues a quedarme, sabes bien Ay, me cansé de tus caprichos, de tu estrés, de amarguras y amenazas Ya me cansé Ya me cansé No, no te preocupes, no me llevaré nada Hasta los recuerdos dejaré Búscate a otro que complazca en tus santos Que le rompas hasta el alma te olvidé Con nuestro se acabó, mi nena De ti ya yo me cansé Y te lo dice Es bien, baby Con nuestro se acabó, mi nena De ti ya yo me cansé Ya yo me cansé de tus falsas mentiras Ya no quiero más tu querer Con nuestro se acabó, mi nena De ti ya yo me cansé Y dónde quedó el amor que tuvimos Mi amor, no lo sé Dime, nena Se nos fue Dímelo, Diego, dale No, 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 no Oh, oh 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 Gracias.